Estás bien, Mario. Lo digo porque no eres un tío precisamente silencioso, ¿sabes? Te estoy notando un poquito callado. La verdad es que solamente hablo cuando nadie más tiene algo interesante que decir. Lo que ocurre en este pueblo muy a menudo. Ya. Entonces entiendo que crees que tengo algo interesante que decirte, ¿no? Que listo eres cuando quieres. La verdad es que no sé qué quiera que te diga. Pues podías empezar por contarme qué estás haciendo en este pueblo. Eso ya lo sabes, ¿no? Estoy aquí como psicólogo, dando una formación en ayuntamientos de la zona, sobre todo en el de Mirasoto. ¿Qué pasa? ¿Que tienes pérdidas de memoria o qué? Eso es lo que te gustaría a ti. Pero no es mi cabeza la que debería preocuparte ahora. Bueno, ya que sabes tanto de mí, dime qué debería preocuparme. Vamos a ver. El dominó. El dominó, ¿eh? La verdad, Mario, que la conversación está siendo un poquito rarita, ¿eh? Así que con tu permiso me voy a ir, ¿vale? El alcalde de Mirasoto es un gran jugador de dominó. ¿Ah? Este hombre suele ir por la gasolinera de vez en cuando a echar una partida. Y esta tarde he tenido la oportunidad de coincidir con él. Ya. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pues yo esperaba que bastante, ya que se supone que trabajas para su ayuntamiento. Me quedé extrañado cuando el primo de Chloe, que también trabaja allí, tampoco te conocía de nada. Entonces le pregunté al alcalde por los cursos de formación que estás impartiendo. Y, oh sorpresa, no sabía de qué le hablaba. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no? Porque en el ayuntamiento de Mirasoto no se está impartiendo ninguna formación. Ni tampoco han contratado a ningún psicólogo que se llame Leo. Así que te lo voy a preguntar por segunda vez. ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo en este pueblo? ¿Quién eres? 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 ¿Quién eres?